Muy buenos días mi nombre es Francisco Sánchez Armas Silva. Hoy en los personajes del Virreinato hablaré de Juan Gutiérrez de Padilla, año de 1633. Es 18 de abril de 1649. Al fondo del atrio se encuentra el imponente edificio con cinco naves. La fachada estilo renacentista aún está incompleta y falta las torres, pero esas carencias son suplidas por el entusiasmo de los fieles que se apresuran al pórtico. Desde su llegada en 1640, el obispo Palafox retomó las obras en construcción que llevaban 16 años en completo abandono. Hoy va a consagrar la Catedral de Puebla a la Inmaculada Concepción. Los asistentes agradecen secretamente el refugio del sol que cae a plomo sobre la Plaza Mayor y buscan sus lugares dentro del recinto. La mayor elevación de la nave central permite la entrada de luz natural. Huele a incienso, todavía se escuchan algunos pasos, un susurro aquí, un carraspeo allá. De pronto estalla, como si se hubiera abierto la gloria y dejara oír sus ángeles en cano. La música, los timbres de sopranos, contraltos, tenores y bajos se combinan hasta lograr una armonía celestial. Es la misa Ego Flos Campi a ocho voces y dos coros del maestro de capilla Juan Gutiérrez de Padilla. El cantante y compositor malagueño llegó a Nueva España en 1622. Debido a su avanzada edad, cumplió 55 años, Gaspar Fernández, maestro de capilla y organista de la Catedral de Puebla, solicitó un asistente y propuso a Gutiérrez de Padilla. No debe haber sido fácil convencerlo, como se supone, del alto salario que se le ofreció, pues el músico era maestro de capilla en la Catedral de Cades. Tras la muerte de Fernández en 1629, Gutiérrez Padilla le sucedió en el cargo y lo desempeñó por más de 30 años. Sin embargo, sus relaciones con el cabildo no fueron terzas. Existen varios documentos en los que lo reprenden por faltar a los ensayos del coro. En el Archivo Catedralicio de Puebla se conserva la mayor parte de su obra coral, cuatro misas y otras piezas en latín, así como sus célebres villancicos en castellano que trascendieron fronteras y llegaron a escucharse en Guatemala, Portugal y, por supuesto, en la metrópoli. Los villancicos no eran entonados exclusivamente para la fiesta de Navidad, sino que eran composiciones populares, de ahí su raíz Villa, escritos en castellano para diversas festividades. Múltiples influencias como la mosárabe en el sur de España, los ritmos africanos y, desde luego, las melodías y cadencias indígenas enriquecieron la obra de Juan Gutiérrez de Padilla. El maestro de capilla tuvo además un taller de instrumentos musicales que vendía en Guatemala. En ella trabajaban personas de raza negra, posiblemente esclavos, lo que explicaría la influencia de ritmos africanos para sus negrillas a la jácara jacarilla y a la que estamos escuchando a Xeolofla Siskiyol, a cuatro y seis voces respectivamente. Son sus villancicos más famosos. Murió dentro de la catedral el 8 de abril de 1664 y ahí mismo descansan sus restos. Muy bien, espero que les haya gustado esta lectura y recuerden, reconciliarlos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Mañana nos veremos para otro personaje del Virreinato. Muchas gracias, buen día.